Te voy a contar si quieres como en la vida te pago La pucha que es un halago, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas, por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta, por la misa mañanera Un ritmo de chacarera, te pongo el alma de pieza Se cuelgan a los lunas de mi borrallito de luna ¡Vamos a entrar a todos! ¡Vamos! Se cuelgan a los lunas de mi borrallito de luna Como amasando la luna, va a convertirla en arrope Y el viento va a salgar ope cuando la noche madura ¡Vamos! Ayer lleva el mar siempre prendida como una estrella En el mundo de esta tierra, como una de sus nubes Será la noche a sus nubes, un patrio de chacarera San grisal de miel que endulza tu rostro de arena y barro Es el viejo piso y mayo, que cura de mis abuelos Saber que tengo del suelo de este pago que me da yo La guardia es a la maquera, se hace escuchar en la siesta Como si fuera la fiesta de nuestros antepasados Que al irse pero dejando la afinación de mi tierra Nuevamente se fue el de los lunas de mi borrallito de luna Como amasando la luna, va a convertirla en arrope Y el viento va a salgar ope cuando la noche madura Ayer lleva el mar siempre prendida como una estrella En el mundo de esta tierra, como una de sus nubes Será la noche a sus nubes, un patrio de chacarera